¿Cambió en algo tu percepción de los personajes todos con la partida de Roberto Gómez Bolaño? ¿Sentiste algo cuando él falleció, independientemente de que era compañero de trabajo? Yo estaba en San Marcos, es un outlet que está pasando en San Antonio, Texas. Sí. Y habíamos dejado, mi señor y yo, el celular para andar en las tiendas, comprando. Ya cuando llegué, estaba mi señora, traíamos dos juegos de llaves para que llegara primero, abría la camioneta. Y me dice, oye, te están llame, 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 a ver. Y ella vio, eran 700 llamadas, no sé cuántas, pero dice, yo no abrí ninguno porque pensé que era algo de tus hijos. Entonces ya agarré, iba a marcar cuando entra otra llamada. Sí, bueno, ¿quién habla? Era un periodista. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo está? Oye, te quiero hacer una entrevista. Él creyó que yo ya sabía, ni siquiera sabía dónde estaba. Digo, mira, estoy en San Marcos, cuando llega allá yo te hablo y hacemos la entrevista. Me dice, ¿qué no sabes? No sé qué. Murió Roberto. Vamos. Le dije, o sea, vámonos. Nos fuimos al hotel, le dije, le dije al gerente, le dije, te puedo dejar mis cosas y la camioneta y todo. Sí, nos fuimos al aeropuerto, no había vuelos para México, nos tuvimos que volar a Dallas, Texas, y de Dallas, Texas a México. Llegamos y llegué como cinco, seis, siete minutos tarde, que ya estaba la misa. Fue en Televisa, San Ángel. Sí. Estaba lleno, todo eso. Y me apartaron de un lugar hasta adelante donde llegué yo a sentarme, ¿no? Atrás de mí estaba Eugenio Derbez, estaban otros artistas y todo esto. Pero resulta que me doy cuenta que, pues, Roberto no murió ese día. Yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo. ¿De verdad? Porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaño y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes del Chavo El Ocho y el Chapulín Colorado. ¿A qué hora los hicieron? Y no podía ser que ya veía que estaban en las últimas y se organizó todo. Yo no creo que haya sido. Posiblemente puede ser, quién sabe. Pero estuve en el velorio y, bueno, estuvimos porque nada más estábamos mi señor y yo. No había nadie. No había nadie en ese cajón. Entonces, hay cositas ahí. ¿Se te ocurre que pudo haber fallecido antes y lo sacaron al público después? Sí, para poder preparar todo y no se le cayera el programa. ¿Crees? Sí. Yo pienso. Pero no me consta nada. Pero sí, yo pienso que sí.